Hola. Os voy a regalar un año gratis de la mejor grabadora de pantalla que existe, por lo menos eso pienso yo, que soy experta en perder el tiempo probando grabadoras y grabadoras. Podría estar horas explicando las funciones que tiene. Es el software más completo en cuanto a captura de pantalla de juegos y no juegos se refiere. Normalmente cuesta 19 euros al mes, pero ahora usted puede adquirir la licencia por un año. Veamos cómo. Es muy fácil. Hay que ir a la página web. Para vuestra comodidad en la descripción del vídeo está. Introduces tu nombre y tu correo electrónico. Marcas la casilla de aceptar términos. Le das al botón de Get License Free. Este es correo que te enviarán. Copia la licencia y vuelve a la página web que estabas. Pon el cursor del ratón en productos. Selecciona Screen Recorder. Pulsamos en Free Download. Sí, para Windows todo es dañino. Pasa de Windows y confirma la descarga. Luego busca el archivo ejecutable y comienza la instalación. Ni la comento. Es muy fácil. Activar. Introduce el correo que pusiste en la web y debajo la licencia que te mandaron a tu correo y copiaste. Esto es lo que te ahorras. 70 euros casi, casi nada. Suscríbete que seguro que cuando pase el año te traigo otra grabadora gratis. Siempre estoy informándome de ofertas. Clic en activar. Ya estás registrado para un año gratis. Espero que te haya gustado y que tenga un buen día. Muchas gracias.